Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Unas fotos de Alejandra Rubio y Carlo Costancia besándose generaban un torrente mediático a su alrededor. La pareja no quería ni confirmar ni desmentir la noticia pero, finalmente han dado algunos detalles de lo que están iniciando. Ya se verá, sería genial y estupendo que pudiésemos tener un poco algo normal y más tranquilo, decía Carlo Costancia. Estamos conociendo, nos hemos conocido hace muy poco evidentemente, vosotros la habéis sacado en primerísima y bueno y lo que luego pasará pues ya se verá, sería genial y estupendo que pudiésemos tener un poco algo normal y un poco algo más tranquilo y ya está, no se puede definir todo por un beso. Por su parte, la colaboradora de Así es la vida ratificaba sus palabras y decía, a ver si ya se pasa todo esto y se convierte en algo normal, que es lo que queremos. Sí, ya está, ya lo hemos hablado, es mejor decirlo esto y a ver si ya se pasa todo y se convierte en algo normal, que es lo que queremos y es que lo que no se puede estar es todo el día encerrados en casa, sin salir, sí, porque es que no vamos a volver locos al final, entonces es mejor. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.